Gracias. Yo voy a comprar el pan. Díleme ese. Ahora cuando nos vayamos. No, ahora está cuando terminemos, pero de paso, de paso y nos pongo el pan. Sí, sí, tranquila, está con el otro. Me da 1 y 20, me da tiempo. ¿Quieres que esto nos coja otro? ¿Dónde es? No, pero eso lo tengo que hacer para mi casa. Es Manoli, pero lo tengo que hacer para mi casa.